Ahora Presidente, ahora te quisiera pedir al Presidente de los Estados de la República, Sergio del Vino Vargas, lo que acaba de pasar aquí en Aguascalientes, y la verdad me da mucho gusto ver este panorama, Presidente. Si alguien te conoce igual, lo vuelvo a repetir, soy yo, y me da mucho gusto verlos a ustedes, con su trayectoria, como son en Aguascalientes y en su vida personal. ¿Algún comentario que nos digas al respecto del nuevo Presidente Fernando Dávila Díaz de León, Presidente, adelante. Gracias a usted, un saludo a tu amable auditorio, pues Sergio del Vino Vargas siempre está a los favores de los cambios, se renovó ya la Federación de Abogados de Aguascalientes por conducto del Presidente Lic. Manuel Aguilar Navarro, a quien vamos a trabajar de la mano desde la Federación para efecto de que haga por Aguascalientes el mejor grupo selecto de abogados en todo el país. Bueno, el día de hoy, como Presidente y Consejero, todos lo vimos en esta mesa, donde se elige a un nuevo Presidente para la redundancia, para que tomen los destinos de este año que siguen, 2020-2021, al licenciado Fernando Dávila Díaz de León. Él lo conocemos, es una persona que trabaja, que realiza eventos académicos, es una persona que este grupo es institucional, le vamos a dar el respaldo que se merece. Yo fui Presidente del Consejo un año y ahora ya le toca, Eric Monroy hizo buen trabajo, también lo necesitamos por lo que hizo, pero ahora le deja buen trabajo a nuestro Presidente actual para que los destinos de este Consejo lo siga llevando a cabo de la mejor manera. El Consejo de Abogados se creó como un grupo de Presidentes y Presidentes para tomar parte de decisiones que tienen que ver con el ámbito jurídico en el Estado de Brasil. Ahora le estamos dando facultades a nuestro Presidente para que ya se formalice mediante escritura pública, un acta constitutiva donde él tenga estatutos, tenga un ordenamiento legal y lo protocolice y ya sea el primer Consejo formalmente establecido, con el logotipo que siempre nos ha caracterizado, que lo va a manejar él, sobre todo con la posibilidad de reelección si ha sido en su trabajo. Solamente era un año, no había formalismo, no había el orden, como vos tenemos que tener, y ahora ya se le está facultando para que pueda con el notario público a formalizar el acta constitutiva de esos estatutos. Que bueno, pues Presidente, acá te puedo decir, los conozco, yo sé que probablemente Aguascalientes de la Unidad de los Abogados es lo primero, todo el año, pero con los saludos a todos y por...